El PRI refrendará su triunfo en el Gobierno del Estado en el 2021, por el buen trabajo que realiza el mandatario Juan Manuel Carreras López, aunque los directivos deberán reestructurar los sectores y dirigencias locales este año. Reconoció el candidato a la presidencia del partido, Elías Pesina Rodríguez, junto al aspirante a la Secretaría General, Yolanda Cepeda Chavarría. Ante la prensa vallense, los aspirantes de la dirigencia estatal del tricolor dijeron que van en una fórmula de unidad con el respaldo de la mayoría de los sectores y grupos con el plan de consolidar el proceso de reestructuración nacional. Cepeda Chavarría, por su parte, expresó que este proyecto político es incluyente tanto para los jóvenes como mujeres y militantes en general para que el PRIismo sea reposicionado. Pesina expuso que dos años es poco tiempo para tantos planes de trabajo que tienen, pero empezarán por renovar la estructura de los seccionales, también las dirigencias de la Secretaría de Atención Juvenil, el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres PRIistas y otros que necesitan reactivarse. Correspondió dar la bienvenida al evento a la presidente del PRI en Ciudad Valles, Herminia Reséndiz Alvarado, quien dijo que había plena confianza tanto en Pesina Rodríguez como en Yolanda Cepeda, pues el trabajo efectuado a lo largo de su trayectoria, tanto en el plano PRIista como funcionarios públicos, hablaba muy bien de ambos. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!